Cuando yo era pequeño tenía un tío que vivía en Alemania y a veces iba a España a visitarme. Yo que soy muy curioso siempre le preguntaba cosas. Le preguntaba a Tito, ¿cómo se dice buenos días en alemán? Y me decía Guten Abend y buenas noches Guten Morgen. ¿Cómo se dice silla? Tisch. ¿Y perro? Jaque, digo, espera, espera. ¿Cómo me dijiste que era buenos días? Auf Wiedersehen, digo, mira Tito. Yo de alemán no tengo ni idea, pero tú te estás cachondeando de mí. ¡Hola caneros! Soy Manu de Dale Can. Yo si le hubiese echado cuenta a mi tío, ahora que vivimos en Alemania estaría aquí diciendo barbaridades. Por eso siempre advierto de lo importante que es tener conocimientos sobre adiestramiento canino. Porque aunque tú vayas a contratar a un adiestrador para que entrene a tu perro, solamente teniendo conocimientos es como te darás cuenta de si el adiestrador está trabajando adecuadamente con tu perro o de si te está engañando como hacía mi tío conmigo. Así que en este vídeo te voy a explicar 7 maneras que tenemos los adiestradores de trabajar. Los trucos, los conceptos, las estructuras, las técnicas, el moldeo de instintos, el moldeo libre y trabajos emocionales. ¡Dale caña! Empezaremos por lo más simple, los trucos. Un truco es a un perro que se pelea meterle una pelota en la boca, que por no soltarla ya no se peleará. Ahí no hay ningún adiestramiento, es simplemente un truco, que ni siquiera una habilidad. El espíritu del adiestramiento canino, según mi sistema de adiestramiento Hundraining, ha de ser conceptual. Así el perro aprenderá los conceptos. ¿Qué significa esto? Cuando yo no quiero que el perro haga algo, le doy un no informativo, con el que le marco que no quiero que haga eso, que por ese camino no va bien. Cuando mi perro se vaya a pelear con otro perro, yo no le meto una pelota en la boca, le digo ¡Eh, chaval! Ni se te ocurra pelearte con ese perro. O cuando se suba al sofá, le informo de que no quiero que se suba, o que no se coma algo del suelo. Ahí le doy ese no informativo. Eso es un concepto lo que le estoy enseñando al perro. El aprendizaje de estructuras es cuando, por ejemplo, haces un luring para que el perro siga la comida. A través de ese luring estás enseñando desde un fus hasta que pase el perro entre tus piernas. Luego está la técnica. Tú puedes enseñar a un perro a tumbarse con una técnica u otra. Así conseguirás que el perro se tumbe con el culo fuera o que te haga un plax de competición. El moldeo de los instintos es cuando un perro de forma natural, por instinto, realiza una conducta, como puede ser cazar un conejo o cobrar una perdiz. Pues en vez de cazar a un conejo, que cace una pelota. O en vez de cobrar una perdiz, que te traiga el periódico. La combinación perfecta sería que cazara al conejo y después me llevas una cerveza bien fresquita de la nevera. Luego está el moldeo libre o fish shaping, que es cuando motivamos al perro para que aprenda a interactuar con su entorno, reforzándole en cada avance que nos interese. Así es como se construyen muchos ejercicios de habilidades. Por ejemplo, si quiero que toque el piano, empezaré marcándole cuando mire el piano. Luego cuando toque alguna tecla y luego cuando toque algo de moza. Todos estos conceptos en el ejercicio donde mejor se ve es en el apor. Ahí aparecen todos. Esto es un apor. Yo a través del fish shaping voy a darle protagonismo al apor, que de por sí es simplemente un objeto neutro. Lo voy a convertir en algo de interés para el perro, reforzándole cada vez que lo mire, hasta que finalmente lo agarre con la boca. El ejercicio consiste en que yo tiro el apor y me lo tiene que traer. Es decir, vamos a moldear el instinto de cobro. En vez de traerme una perdida, me va a traer el cacharro este. Le voy a enseñar la estructura. Tiene que saltar la valla, superar la rampa. No vale rodearlas. También le voy a enseñar el concepto. El concepto no es de presa. El perro no debe trabajar en presa en este ejercicio. En presa es cuando el perro te trae un conejito que ha cazado. Te lo traerá tranquilamente, dando saltitos y jugando. Así en este ejercicio perderías muchos puntos. El perro ha de ejecutarlo por obediencia, no por presa ni por juego. Y la técnica es que el apor me lo tiene que entregar sin mordisquearlo. Algo que también restaría muchos puntos. Para aprender a adiestrar y aplicar adecuadamente todos estos conceptos, apúntate a nuestros cursos y seminarios. Pide información escribiendo a info.dalecam.com Porque lo más valioso de un adiestramiento no es que el perro se tumbe, se siente o que te haga un fuz. Lo más valioso es encajar todas esas conductas en conceptos. Y luego están los trabajos emocionales, que pueden tener muchos enfoques. Aquí te voy a explicar el más simple. Y es en el que se basa la mayoría de los trabajos en positivo. Si tú me pones música trap, para mí sería algo con un valor negativo. Pero si me pones 5 minutos del babaniese y por eso me das 100 euros, pues te diré que lo dejes una horita y así me pago el alquiler del mes. Habrás cambiado el valor emocional y las arcadas que me daban este chico por algo positivo. Sin embargo, si tú me dices que pase por ese tablón y me ponga a apretar tornillos a 300 metros de altura, te digo que no voy, ni por 100 ni por 100.000 euros. Aunque me pongas un fajo de billetes en el tablón ese, te digo que no voy a por ellos. Porque es una situación para mí de un valor emocional tan negativo que activa mi instinto de supervivencia. Y eso pasa muchísimo en el adiestramiento en positivo. Cuando hay un problemita, sí lo solucionan. Se le da la vuelta al estímulo negativo pasándolo a positivo. Pero cuando el problema es serio, llega a un punto muerto en el que no se avanza. Y como tú no te des cuenta, el adiestrador en positivo te va a seguir cobrando y cobrando sesiones. Y ya si piensas que con premios vas a positivizar la presencia de un gato cuando un perro lo quiera cazar, no lo vas a conseguir. Por eso es tan peligrosa la interpretación que hacen muchos sobre este tipo de trabajo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal para seguir viendo vídeos como este, dale a la campanita, comparte el vídeo en tus redes sociales y deja en los comentarios qué tipo de aprendizaje te ha resultado más útil con tu perro. O si ha llegado tarde el vídeo para tu gato.